Nuevamente se puede observar frente a las instalaciones de la electrificadora de Santander, la carpa de la justicia tarifaria, esta vez en apoyo a algunos trabajadores que fueron despedidos por parte de la contratista Inmel por situaciones que aseguran son injustas. Nosotros veníamos con esta empresa Inmel, hay compañeros con más de 12 años de trabajo, de ahí venimos gradualmente disminuyendo en la experiencia que tenemos con esta empresa. Esta empresa para finales de febrero empieza a hacer una transición a cambio de otra contratista, a agroveritas. Nosotros en Inmel durante todo este transcurso de tiempo vivimos atropellados, trabajando 12, 14 horas, se nos violaba el derecho a la ley 50, se nos violaba el derecho al día de la familia, si ejercíamos el día del voto no nos pagaban, no nos daban ese mediodía de descanso. Entonces de todo ese cansancio que venía ejerciendo el director del proyecto en ese momento, William Barbosa, con Inmel decidimos organizarnos como sindicato. Para la empresa no fue bien visto, porque recuperamos estos espacios. Qué casualidad que ahorita hay cambio de contratación y pasamos para Buro Veritas y 16 compañeros quedamos por fuera de esa contratación. Buro Veritas dice, no, ustedes no pasaron los exámenes, ustedes no pasaron los filtros, prácticamente ustedes no están aptos para el cargo. El presidente del sindicato de trabajadores dio su punto de vista y versión de los hechos, por lo que hoy protestan frente a la ESA. Podemos evidenciar también que hay coincidencia que el señor William Barbosa, director del proyecto de Inmel, pasa a ser el director del proyecto de Buro Veritas. Entonces aquí claramente vemos que no es reorganizar el grupo de trabajo, sino acabar con el sindicato. Ayer tuvimos una reunión con tres representantes de Buro Veritas, agradecimientos al Consejo Municipal que siempre ha estado pendiente, estuvo unos delegados de la Alcaldía Municipal también, estuvieron compañeros de Centralecol, de La Uso, ya La Uso, nos está brindando el apoyo y lastimosamente esta empresa quiere decir, no van y no van y no van. Oh sorpresa, nos damos cuenta que esta empresa viene por nueve meses no más, ahorita vuelve y sale licitación en junio y Mel, la anterior empresa, vuelve a retomar este contrato. Entonces aquí está claramente que ellos no nos vengan a decir que no es un ataque sindical, que ellos no tienen nada con el sindicato. Está, ahí está el ataque del sindicato, porque entre los 16 que estamos por fuera, habemos 10 que somos la mesa principal. Líderes de la Carpa de la Resistencia también apoyan esta protesta, ya que esta situación ha desplazado la mano de obra local, sin respetar la experiencia de los empleados que fueron despedidos. Apenas llegó esta empresa que es multinacional, acá a reemplazar a la anterior, nos sorprendió que no quiso contratar a ninguno de los compañeros que estaban con el sindicato. Entonces eso nos dejó entender la forma arrogante que viene esta empresa a manipular aquí a los trabajadores, nos trae trabajadores de afuera de la ciudad. Nosotros estamos apoyando como Carpa de la Justicia Tarifaria y como comunales de Barranca Bermeja, estamos apoyando la defensa de la mano de obra barranqueña. Y en estos momentos pues se están violando unos acuerdos, entonces por ese motivo estamos nosotros aquí apoyando a los compañeros que en estos momentos están siendo vulnerados en el derecho al trabajo. Aseguran los trabajadores estar dispuestos al diálogo con la contratista, con el fin de que se busque una solución que beneficie a ambas partes.